J-Hope de BTS ya entró al servicio militar y así fue su emotiva despedida con Bachchan. A pesar de ya estar en el ejército, Jin no se perdió la despedida a J-Hope. El famoso rapero de BTS comienza su servicio militar obligatorio en Corea del Sur oficialmente. J-Hope ingresó a la base de Wonju en la provincia de Gangwon el martes 18 de abril del 2023. Es el segundo integrante de BTS que inicia la vida del servicio militar, requisito para todo varón nacido en Corea del Sur. Al ser un momento importante en la vida de los hombres coreanos, es tradición que los familiares o amigos cercanos al nuevo recluta vayan a dejarlo en el centro de entrenamiento. Como miembro del grupo de K-pop más famoso, J-Hope se había despedido formalmente de los fans, pues estará ausente de toda actividad artística por 18 meses. El idol hizo una transmisión por Weverse Live días antes de enrolarse al ejército y mencionó que estaba cumpliendo un deber con su país. La alegría y optimismo caracterizan a J-Hope. Por su personalidad cálida, los fans suelen llamarle el sol y es comprensible del desborde de emociones encontradas por su adiós temporal. En Twitter, ARMY prometió que esperaría el retorno de J-Hope. Pues en el K-pop, un largo hiatus puede llegar a perjudicar la fama de los grupos musicales. Del mismo lado, J-Hope y sus compañeros de boy band llegaron en caravana de autos negros al centro de entrenamiento militar. La prensa coreana captó brevemente la llegada de los vehículos. Se indicó que el grupo llegó a la base 7 minutos antes de que iniciara la ceremonia de bienvenida a los nuevos soldados. Jin, que luce uniforme militar en las fotografías publicadas, cedió un tiempo para ver a J-Hope y dejarlo en su base. Luego compartió las fotos of 7 en Instagram con la leyenda, la siguiente persona. Entre tanto, RM, el líder de BTS, escribió, Ahora, muchos fans se han preguntado ¿Qué tan cerca estarán Jin y J-Hope cada uno en la base de su servicio militar? Pues según Keihan Mi-Seok, Jin se encuentra estacionado muy cerca de Corea del Norte. Y la base de Jin y J-Hope están separados por 170 kilómetros, alrededor de dos horas en auto, demasiado lejos el uno del otro. Sin embargo, Jin no pudo faltar a la despedida de su compañero. ¿Qué opinas al respecto? Házmelo saber en la parte inferior del video. Estás en Amazing Full TV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!